... Muy buenas tardes y bienvenidos al avance informativo de hoy viernes día 31 de enero. Comenzamos con buenas noticias y es que Villafranco del Guadalhorce contará próximamente con su propia farmacia. Un servicio que era muy demandado por los vecinos y que se ubicará en un inmueble cedido por el Ayuntamiento en la céntrica Plaza Mayor. Un lugar estratégico junto a otros servicios municipales como la guardería. La farmacia de Villafranco del Guadalhorce será muy pronto una realidad. Ya el año pasado dieron inicio los primeros trámites para autorizar su puesta en marcha y así dar respuesta a la reivindicación de los vecinos. Es una reivindicación histórica que el Ayuntamiento viene demandando a la Junta de Andalucía desde hace bastantes años el dar cobertura de farmacia a Villafranco del Guadalhorce. Y bueno pues la verdad que esa noticia se acogió de forma muy positiva por todos los vecinos, muy contentos de que la farmacia ya fuera una realidad. Y ahora cambiamos de asunto y les contamos que el próximo martes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. Y aprovechando esta fecha, la Biblioteca Municipal acogerá una conferencia centrada en la atención especializada para las mujeres con cáncer de mama. Y también se presentará el proyecto que la Asociación ASAMMA quiere desarrollar en el Aurena Grande para ayudar a las mujeres afectadas. La Asociación de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama o ASAMMA pretende ayudar a las mujeres operadas de cáncer de mama a nivel físico, psicológico y social, ofreciendo el apoyo adecuado para que consigan una mayor calidad de vida, objetivo que también quieren desarrollar en Aurena Grande mediante fisioterapia y atención psicológica. Las mujeres interesadas pueden pasarse el martes día 4 a las 11 de la mañana por la Biblioteca Municipal para asistir a la conferencia en la que se tratará este asunto y de paso informarse. Pues la idea que nosotros queremos llevar a cabo aquí en Aurena Grande es ofrecer la terapia de drenaje linfático manual para las personas que tengan linfedema o afectación del brazo, que es la inflamación que suele ocurrir cuando te quitas los cánceres de la sila. Y para ello convocamos a todas aquellas mujeres que tengan este problema a que vengan el día 4 a la conferencia porque haremos una especie de agenda de personas que necesitan recibir este drenaje. Y la Casa de la Cultura acogió ayer otra conferencia a cargo de Mercedes Vilaplana. Bajo el título Todo lo que quiere saber sobre las flores de Bach y el Reiki, esta terapeuta dio a conocer los beneficios que aportan, tanto a lo físico como a lo emocional, estas terapias alternativas. Después del éxito obtenido en ediciones anteriores, Mercedes Vilaplana ha repetido experiencia y ha vuelto a dar una conferencia sobre las flores de Bach, que en esta ocasión ha completado con otra técnica cada vez más demandada, como es el Reiki. Una gran oportunidad para dar a conocer estas terapias alternativas, que tal y como informó Mercedes, no solo ayudan a mejorar la salud en el plano físico, sino también espiritual y emocional. Las flores de Bach son terapias alternativas, las cuales nos permiten recurrir a una serie de flores, que es la vibración de la flor, la cual nos va a ayudar a modificar actitudes y, por lo tanto, sanarnos. El Reiki es una terapia en la cual, los dos son crecimiento personal, sobre todo el Reiki, porque el Reiki sí que es canalización de energía, por lo tanto, hacemos de canal. Y eso está a la basto de todo el mundo, es una cosa muy sencilla y en la cual todo el mundo puede participar y es sobre todo para curarte a ti, curarte, ayudarte, te curas a ti y ayudas a los demás. Pues hasta aquí el avance informativo. Más información, como siempre, con nuestra compañera Macarena Herrera a partir de las 9 y media de la noche. Y ya saben que pueden seguirnos también a través de la página web www.rtvlaurinelgrande.com, también en el canal de ATV en YouTube, en youtube.com barra ATV canal y también en Twitter, en la dirección arroba rtvlaurin. Así que muchas gracias por su confianza, que pasen un estupendo fin de semana y hasta una nueva edición del avance informativo. ¡Gracias!